Buen día soy Kenny Blanco, yo voy a jugar de baño a Isa, voy a jugar el reto de las nueve muertes, este es el peor reto que puede existir en la vida, y vamos a ver que me depara, nada, comenzó normal por lo menos, tranquilo, yo lo que busco en este juego, aparte de sobrevivir, nada, lo obvio, es que me bendiga con el tema de los ítems, sobre que tienen que ser muy buenos, yo quiero que me salga ese feto, el feto si ustedes se dan cuenta, el feto hay que tirar los misiles teledirigidos, y yo eso es lo que quiero, o las lágrimas explosivas, porque tengo que aprender a usar bien esa mierda, ya te quiero, ya te quiero eso, vamos ahora a ustedes, puta, tanto de fuerza a salir esta mierda, bueno vengan, ahí, muerto, muerto, vamos, eso, y ustedes son los últimos, ahí les espero, les cago, ta, vamos ahí, eso, eso, ta, para después el corazón, epa, tears up, bien, eso me ayuda, eso, bien, por lo menos empezamos bien esta partida, normal, pero bien, quiero más tears up, tears up a full y vida, malo, ah, ya me fui acá, algo bueno, algo bueno, vamos, ahí, otra moneda, gracias, ay, yo tanto quería evitar este reto, pero este reto, se me vino en la cabeza que, si no hago ahora, no hago después, y toda esa onda, o sea, completar para los, ah, me volví más un boludo, o sea, mira, mira, yo con ese pensamiento de completar ahora, para, para después de que lo demás sea, un paseo de rosa, así en ese término, ese mismo término, para que, después no se me complique, hijo de puta, este rompebola, que semana bomba, ¿ wam? Pu americanos, ¿como puto leo, eh? con la mierda que te hace ay vamos, ah por favor, matar a este grandulón primero no, que paso, por que no me muevo? que cagada, que paso? no puede ser, no puede ser así yo otra vez concha, vamos rápido, rápido me va a caer aquí, aquí, aquí 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 vamos, eso, eso vamos, ahí ahí, ahí, ahí aquí aquí, aquí, aquí aquí, eso vamos, vení, vení, vení vamos, vamos, está por cerca está cerca de matar, está cerca de matar aquí aquí vamos, vamos, está por morir, está por morir eso te rompe bolas, pero es más fácil vamos, 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 vamos vamos, vamos, por favor hay por favor, vamos, 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 vamos vamos vamos, vamos no, 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 no no, no, no casi me caí ahí Si dios mio Bien gracias Por favor bendigame un poco por favor Bendigame Mi suerte Bueno nada hermano te vamos a reventar Concha Aquí No hay nada Voy a reventarte mierda Vamo vamo bendigimos casquerosa Eso Gracias Calle aca Por fin bomba Bien Ay no Que pedo Gracias Bien amigota final Vamo Vamo Vayan a matar de toda la moscada A la mierda Eso La re mi concha como se va esta mierda Damage shot Epa Vamo 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 damage shot Vamo se puede se puede se puede Puedo ganar Puedo ganar Concha estoy cansado con mi dedito Bueno vamos a ir a pelear Ay Ay por que el mismo Que 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 fue eso Por que Por que Por que Por que no te moris viejo No 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 Acá tengo otros dos Gracias Acá es la puerta de sacrificio No Chau No Corre No No por favor Ay no por favor esta mierda Morite 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 Ven decime por favor Ven decime Bien Concha Que ironía que te pongan esa mierda Vamo Vamo Concha De la lora No tengo bomba para poner Dame acá Que mierda Que mierda ese ahí tiene Altersop Me he ido pero corazón No tengo que perder No tengo que perder No tengo que perder Tengo que ir a lejos Bueno por lo menos con esta Villa Zey que estoy teniendo ahora Uuuu Que pedo Bien Ay no puedo alcanzar ese corazón de alma Que crueldad Que destino crueldad Que maldad Al ponerme ese corazón ahí Que maldad Para rellenar Que yo rellente con una piedra Con una bomba Concierto que no tengo bomba Vamo Chau Vamo 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 El jefe Idona El jefe No tengo bomba Cómo Concha Voy a alcanzar No tengo bomba Uy es que La que Muerto 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 La moneda Tengo que estar calma Ahora en estos momentos Más calma tengo que estar Ya Ya Ay te jinete Rompe bolas No 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 ¿Por qué no disparar rápido tu mierda? Vamos, vamos por favor, vamos, 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 estás tan cerca, el avio está lejos, vamos por favor, moscas, moscas, son moscas, no más, mata a este bicho feo, bien, las moscas, vamos, no me va a matar, bien, ahora calmado, espero que se vaya, concha de odio que se está yendo, ahí está, meat boy, cubo de carne, y rezo porque acá hay algo bueno, Puedo flotar Ay, pero esto no hiere si hiere Ay, digan, digan Aquí Vamos, eso Por lo menos puedo volar ahora Eso me tiene que ayudar Más que nunca me tiene que ayudar Joder Mierda, vamos Puta, vamos, vamos Eso Vamos Gracias Vamos Vamos Vamos, vamos 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 Vení, vení, vení Corre, mierda Gracias Puy Puy No sé que era esto Super envidia No Vamos 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 Por favor Ah, ahí entré Vamos Y Vamos pedacito de envidia yo odiaba ya la envidia, ahora le odio mas ay no 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 Vamo, vamo, vamo 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 Vamo, vamo por favor que no te hiere la envidia Porque me tiene envidia que estoy completando el reto Vamo 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 Vamo, vamo 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 Vamo, vamo A esa mierda Vamo ahí esa poca Ese Epa y me dio una mosca que ataca Wiii Vamo Vamo, venga, venga Vamo Concha la lora Vendí mosca de mierda Por lo menos mosca de mierda atacarle a esa araña Tóquete calmado Calmado Vamo Vamo A este monstruo asqueroso le odio Le odio Le odio Vamo 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 mayo Andes Dos Pero ya algo bueno algo bueno yo dije Mosca está acá, por favor. No, 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 no. Aquí. Aquí. No, no, no. Por favor, matale, matale, matale. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Tengo que poder, tengo que poder. Necesito un arcade, una tienda, algo en medio y todo. ¡Vamos que vamos a atacarle! ¡Vamos! 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 Por poco mi ojo no está en la computadora. Ahí está. Hoja de mierda que es el mayor problema. ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! 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 Ahí ahí! ¡Eso! ¡Algo bueno! ¡Bien! Mi suerte. ¡Algo bueno! ¡Epa! Dame algo. Y se subió mi mira. Ahora si voy a agarrar personalmente. No va a tener el palceñino, necesito un palceñino Eso voy a dejar para después ir por si acaso me quieren Hijo me hice grande, muy grande, horriblemente grande Puta, ahora soy un blanco, aquí creo que me hice lento, a ver mi poder Me hice más lento, pero mi ataque está espectacular En ráfaga Vamos, ahí, eso Vamos, pero necesito una tiendita, así que voy a tratar de la mierda Que me den corazón de alma A ver, estos son fáciles Ok Vamos a ver No está I'm missing page No Bien Vamos Vamos Quédate, 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 eso Vamos Ven, decime Prontan después más tarde, no, acá voy a gastar Steve vive Me importa un hockey en Steve Bien, gracias Otro más Vamos, otro Mi suerte Casas de reproducerte La de la remil Puta ¿Por qué agarré? ¿Por qué no? Ah, no se mueve Ahí, ahí, eso Ahí Concha la lora A ver Por acá tiene que estar Acá tiene que ver Uuuh, bien Aquí 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 Mira Vamos Ay, Dios mío No puedo matarla con la lágrima Porque si era el fuego Aquí Bueno, la lágrima por lo menos Pueden arreglarse las paredes Ahí Concha No, perdí mi corazón y alma Vamos Vamos Eso Muerto No, me dan una arcada de carajo Ni que se va a meter el puto jefe Aquí Aquí, aquí Ahí Aquí 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 Madre Aquí Vamos Eso Calmado Ahí te morí Ahí Ahí Tota que hiciera otro corazón de alma Dame corazón de alma Corazón de alma Corazón de alma La mosca no quiero llave Bueno por favor Bueno bomba también sirve Que verás que vaciado Hijo de bien esto me sirve Bueno no se lleve mi mosca por favor Por favor Ven decime Suerte No Bien Dame ese por favor Gracias Bien amor a las abejas Ahora ni una abeja me puede hacer daño Puta eso es bueno Deja de la misma cosa Dame Tanto para esto Tanto para esto Vamos Oh ahí 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 Está equivocado con la sonida en la burla Miendo Para aguantar No 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 ¿Dónde está el jefe? Me cago en mi antivirus. Le damos eso. Ah, sorry, tengo que ir más allá. Ay, Dios mío. Puta que lenta esta cabeza de mierda, eh. Tampoco velo, si ahí va a estar mal. Ah, estoy nervioso. A ver, muerto, muerto. No, vamos. Por favor, necesito. ¿Dónde está el jefe? Ya estoy. Ahí está. Aquí, venga el joder. Aquí. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. A ver, muerto. 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 Ahí está. Eso. No. Ven, decime. Ahí está. El compás. No sé, compré nada. Yo voy a saber dónde está todo. Nada a la mierda. ¿Dónde está el jefe? Muerto. Qué mal hablo. Está mal. Sí, tengo que capaz que te salga. No sé, no sé. Quiero ver qué va a venir. Porque esto es el jefe. No sé, no sé. Que no sé. Sobre el jefe. No sé, ¿no? Eso Eso Vamos, ahí, ahí, ahí Eso Ya está haciendo largo esta mierda Ahí está, bien Puta, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, perdí mi corazón de alma Dios mío, bueno, que sea fácil el jefe Que sea fácil No, perdí mi corazón No, perdí mi corazón Bien 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 Ya soy, ahora me voy a pelar con mamá Concha la lora Vamos Toma, carajo Toma, toma, toma Toma No, 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 no Vamos, estamos juntos. ¡Gane! ¡Que? ¡Que estafa! ¡No! ¡Yo andé! ¡Que?! ¡Que estafa! ¿Qué? ¿Qué escapa más grande? ¡No! Me siento estafado He ganado el puta mierda He ganado más Puta, vamos Además yo ni que se si gane No, el reto es bloquear la cola de gato Para mí que gane Pero esto es ¿Por qué no se mueve Isaac? ¿Qué van a ir? ¡Nen! 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 Oh, nadie me queda ¡Isaac! 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 No, no no no, quiero ganar, yo se quedé porque ya era el reto de mierda Pero desbloquee, bien, desbloquee en cara de todo a la rey mil puta y me gane el mas difícil Gracias a todos por ver, suscríbanse, comenten, denle like si les gusta, me cago en este desafío No voy a hacer mas, chao, chao, bueno gracias a todos, que la pasen bien, chao, chao Gracias a todos Gracias a todos